Si hoy firmamos la disposición para hacer la publicación en el boletín oficial y el posterior llamado a licitación que va a ser el 18 del 11 de este año, antes del mediodía, vamos a hacer la apertura de sobres y ver qué empresa es la que se va a encargar de hacer la obra. Vamos a seguir haciendo obras a través del Gobierno Nacional porque nos responde muy bien. Esta es una obra que empieza en lo que es la calle 25 de Mayo y termina en lo que es la Murga. Tiene 3 kilómetros 640 metros de largo. Esto viene a través de lo que es redes conexas desde Vialidad Nacional, o sea, son fondos del Gobierno Nacional. Esa es una zona que se elige para evitar circular dentro de la ciudad. Yo paso muy seguido por ahí, tiene una gran circulación, inclusive los fines de semana hay muchas canchas de fútbol con una circulación muy grande. Es muy difícil mantenerla debido a que por ese lugar cruzan muchos camiones y por más que uno pase la máquina, llega el mantenimiento más o menos constante, siempre hay problemas. El plazo de ejecución es de un año. Según los plazos, una vez hecha la licitación el 18 del 11, en aproximadamente 20 o 30 días ya podríamos estar firmando el acta de inicio. Es decir, yo calculo que los primeros días de enero ya la empresa que gane la licitación estaría en condiciones de empezar la obra. Gracias.